¿Auge es el chico este noruego o es otro jugador que no tiene nada que ver? Es que me suena a ser un hombre un poco raro, la verdad. Que no sé quién es Auge. ¿Quién es Auge? Voy a buscar a Auge. Auge, ¿quién eres? Sí, pues efectivamente es el chico este noruego. Vale, pues contra Auge y compañía. Ojo, ojo, porque estoy viendo, ya he visto hoy en varios partidos, la simulación acelerada. La simulación acelerada se ve con equipos que son la hostia. Pues la simulación acelerada hoy está siendo con nosotros. No está siendo con los rivales, está siendo con nosotros generalmente. Esta simulación acelerada la hemos visto mucho con el Liverpool, con el Bayern, el City también lo hemos visto. Pero ojo, tengo la sensación de que lo estamos viendo por nuestro equipo. No por los rivales, el Milan. Es buen equipo, pero... Pero somos bastante superiores, perdón. Pero este es un partido... Ahora que estamos en la fase de grupos, es un partido para decir, oye, somos mejores y ganamos. Porque no, contra Atlético fuimos mejores y empatamos. Y el empate después con la diferencia de goles, o con los goles de visitante, perdón, nos dejó fuera. Este es un partido para decir, oye, somos mejores y ganamos. Porque la Champions no vale con ser mejor. Tienes que ser mejor y... Y tienes que demostrarlo marcando las diferencias. En los momentos claves. Atrapa Donnarumma. El factor rapidez. Va y teclado, va y teclado siempre. Va y teclado siempre. Pero va y teclado ya en los directos... Va más controlado. Pues a Vinicius. Vinicius que se gira. Vinicius que marca el primer partido. Grande Vinicius Junior. Grande Gerson Odel. Por seguirme. Gracias, crack. Bienvenido. Bienvenido al canal de los lloros. Al canal de la ilusión. Al canal de las alegrías. De... De... De modo carrera. De modo carrera. Y de los lloros para el Madrid. Pero el Madrid y el señor. Por cierto, el Madrid este fin de semana contra el Elche. A ver, encuesta rápida en el chat. Opciones de que el Madrid en esta liga. En porcentaje. Yo le doy un 5%. Sinceramente. Y... Incluso diría que me parece alto. Buena combinación. En MAP, Vinicius y en Vinicius. Y aquí a todos. Porcentajes de que el Madrid gane esta liga. Al día de hoy. Yo le doy. No le doy más. De un 5%. Grande API. Grande API. Ojo a esa jugada. Uy, Donnarumma. Que bien aparece Donnarumma. Ante su ex equipo. Ojo al centro. Vale, despeja. Conso Davies. Sigue el Milan intentando. Ojo al Milan. Ojo al Milan dentro del área. El balón para Revi. Chol. No es Revi. Es Carlos Fernández. Y el que ha marcado es en Cunco. 1% de posibilidad. 99% de fe. Sí, yo creo que en Madrid es más eso que otra cosa. No se sostiene que el Madrid... La gente quiere vender. Que en Madrid siguen la lucha por la liga. Es que eso no se sostiene. Ojo a ese rebote. Que lo caza Vinicius y hace el tercero. Increíble. Vamos a ver. No se sostiene que el Madrid... Eh... Sea candidato a ganar esta liga. Porque hablamos de que el Madrid... A día de hoy... A día de hoy el Madrid es tercero. A día de hoy el Madrid es tercero. Y a día de hoy el Madrid... Necesita... Que el Atlético de Madrid... Se deje... Ocho puntos más... De los que se deje el Madrid. Porque Madrid no va a ganar todos los partidos que quedan. Es insostenible. Es insostenible pensar que el Real Madrid... Está en la lucha por la liga. Le duela. Aquí le duela. Y está muy bien intentar venderle la prensa. Que el Madrid sigue la lucha por la liga. Pero seamos realistas. El Madrid no está en la lucha por la liga. El Madrid está completamente fuera de la lucha por la liga. Esto es así. Y así os lo cuento. Porque así es la verdad. Y yo no vengo aquí a mentiros... Ni a venderos la noticia de... Uy, que se ha abierto la liga. Que la puede ganar cualquiera. No, no, no. La puede ganar cualquiera. El Madrid ahora mismo suma 5 puntos menos que el Atlético de Madrid. Que tiene un partido menos jugado. Es decir... Lo que he dicho. El Madrid necesita que el Atlético pierda... 8 puntos más que el Madrid. Es decir... Si el Madrid de aquí al final de la liga... Pierde 7 puntos... Necesita que el Atlético... Pierda 15. Es insostenible pensar... Que el Madrid es candidato a ganar la liga. El Madrid está fuera de la lucha por la liga. Y al Madrid lo único que le queda es la Champions. Y ya está. Y yo no vengo aquí... No voy a venir aquí a venderos el discurso de... El Madrid está luchando esta liga. Porque es mentira. Porque es mentira. Porque al Madrid solo le valía ganar al Atlético de Madrid... Para venderse la lucha por la liga. El Madrid no ganó. El empate final... Muy bien. Muy contentos. Porque evitaron la derrota. Pero... No vendamos... No vendamos mentiras. Y la prensa vende muchas mentiras. Y hay gente... Que o está muy ciega... O no sé. O no sé, tío. No tiene doble de por frente. Por favor. Que yo sé del Madrid... Que ojalá el Madrid ganara la liga. Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas a este Madrid. Si no, le da para ganar la liga. Después de este bonito speech... Que me acabo de marcar aquí. Hablando de Madrid, de la liga... Y de vender mentiras. Que es algo que hace... Mucha gente... Os cuento lo que hemos ganado en Milán. 4-1. Con hat-trick de Vinicius. A tope Vinicius, eh. Oye, ¿quién es Gerson? ¿Y por qué no para de... De silenciarlo el bot? No sé... No sé qué está haciendo Gerson, la verdad. Hola, Gerson. Si me estás escuchando... No sé qué estás haciendo para que el bot... Este silencio. Pero nada bueno, eh. Nada bueno. Bienvenido... Voy a interpretar ese 4 como una raíz. ¿Qué está mandando? ¿Mensajes cifrados Gerson? ¿Alguien capaz de descifrarme el mensaje de Gerson? Bueno, en lo que alguien... Encuentra la traducción... Yo voy a echar un ojo al calendario. Vemos que ahora viene semana libre. Sé que estoy haciendo pocas rotaciones. Pero al final, tío. Tenemos un once muy fijo. Un once bastante mejor que... Lo que viene detrás. Como acompañante, ¿no? Por eso que no estoy haciendo muchas rotaciones. Pero aquí, por ejemplo, vamos a dar... Entrada a Alexander Annoco como medio centro defensivo. Y vamos a dar entrada a... Ah, venga. A Joe Félix, tío. Que Joe Félix ya es... Ya es centro campista. Donald y lo voy a convocar para este partido. Eh... O Tiago Almada, tío. O me llevo... Me llevo a Tiago Almada. Me voy a llevar a Tiago Almada. Voy a sacar a Jalan de titular. Convoco a Havertz. Y... Bueno, vamos a ir tirando un poquito. La defensa... Sé que... Bueno, tiene carencias. Tiene carencias la defensa. Pero confiemos. Voy a la entrada a Kukurya de titular. Porque al final David tampoco está haciendo a la otra onda. No está aportando casi nada. Y nada, vamos a controlar el intrag. El intrag de... De Lucas Jovic. Hola, bro. La verdad es que me encantan tus modos carrera. Y no entiendo cómo puedes tener un equipo en Madrid. Más de 90 de media. Y con 900 millones de presupuesto. Bueno, este es el directo... No, hoy es el multiverso. Con el Madrid hemos hecho 25 directos. Si te empiezas a ver desde el primero, pues vas a poder ver el recorrido, el crecimiento del club. Y cómo se ha hecho que el equipo quiera así. Yo no he usado ningún truco, ni he hecho nada raro. Realmente, pues hemos ido haciendo buenas operaciones en cuanto a fichajes y ventas. Y después hemos dado confianza a ciertos jugadores que han tenido un gran crecimiento. Como es el caso de Valverde, ¿no? Yo aposté de titular en la primera temporada por un Valverde que tiene creo que son 83 y media. Ojo está a falta, ojo está a falta. ¡Uff! Saludo a Naruma. Pues eso. Si te ves la serie desde el principio, irás viendo cómo poco a poco se ha formado ese club que ahora mismo es el mejor del mundo. ¿No has pensado en pasarte al FIFA de PC? Mira, lo he pensado alguna vez porque el FIFA de PC, evidentemente, se puede modear. Podría hacer cosas diferentes en el modo carrera. Bueno, no sé, pues quizá para este verano he hecho lojo. Al final yo el FIFA en Play lo voy a comprar seguro porque... Juego clubes pro. Juego clubes pro con los panas. Pero sí, estaría interesante quizá mirarme en FIFA de PC para verano. Ver qué alternativas hay. Tampoco soy yo muy experto en eso de los mods y tal. No sé cómo... Supongo que tendría que ponerme a buscar bastantes tutoriales por YouTube y eso para... Para ver cómo hacer ciertas cosas. Vamos a ver cómo se había quedado mano a mano Medi y ha vuelto a salvar Donnarumma. Donnarumma es top. FIFA PC. FIFA PC... Es algo que tarde o temprano puede acabar llegando. Antes o después puede ser que veamos un FIFA PC. ¡Sobalón para Vinicius! Vinny, 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 vinny. Gol. ¿Espectre o espectre? Es espectre. Es espectre con la R por delante. A ver. Es la segunda forma en la que lo he escrito. Estuve pensando, tío. Mi nombre es difícil. Mi nombre es difícil, ¿no? ¿Tú cuándo vas a decirle al canal a alguien, no? No sé, pensar en youtubers importantes, ¿no? No sé. Ibai. Ibai. No tiene discusión, ¿no? Ibai. Auro. Auro. Rubius. Gref. Que mío es de Arke Spectre. Estuve pensando el otro día, ¿no? Cuando tengo tiempo, pienso. Cuando me aburro, pienso. Y no sé, ¿por qué no... Cambiar el naming del canal? Cambiarme el nombre. Después dije, a ver, este es el nombre que me he traído hasta aquí. La gente me conoce con este nombre. Pero... No sé. Es algo que alguna vez lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. El hecho de... Oye, igual cambiarme el nombre y ponerlo más sencillo, más normal. Podría ser una buena posibilidad. Bueno, me ha dado tiempo de tirar. Buah. Me ha dado el palo. Me ha dado tiempo de meter el verde, tío. Os preguntaréis por qué estoy jugando. No sé, ¿verdad? Me he metido y... Y me ha apetecido... Hacer aquí alguna jugada. Ya ha hecho suficiente el tonto. Dark para los panas. A ver, así funciona el mod. Descargas y instalas el mod. Después entra al juego con el mod. Y si no te aparece un virus, funciona el mod. Sí. Mira, un tutorial rápido de cómo funcionan los mods. Aunque lo del virus sí se puede verificar antes. Mejor. Tendría que mirar qué posibilidades hay. Igual le pregunta Rey10. Que Rey10 es... Es muy bueno con esto de los mods de FIFA. Igual le pregunta Rey10, ¿no? Cómo funciona esto de los mods. De FIFA, de PC. Igual le pregunta Rey10. Para el que no lo conozca, Rey10. Personaje mítico. Personaje mítico. Personaje mítico Rey10, ¿eh? Bueno, estoy haciendo algunos cambios. Creo que voy a sacar a ti a Balmada, ¿eh? Sí, me da a mí que sí, ¿eh? Vamos a darle un descansito a Gravenberg. Si voy a meter a Alexandra Arnold de central. Igual es arriesgar bastante en un partido que estamos ganando por la mínima. Pero hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y a ver cómo sale el juego. 15 minutos con Alexander Arnold de central. Alexander Arnold yo lo he metido al extremo de centrocampista. De lateral. Bueno, de lateral no lo he metido porque es su posición. Pero no lo he metido de central. Ha jugado en bastantes posiciones. Y es un jugador que yo creo que puede hacerlo bien ahí. Ojo esta bola para Mbappé. Al pase de Rodrigo. Salvo. Por todo el Eintracht. Va a ser córner. Ojo ese balón muerto. Es trap, es trap. No sabía ser el trapo, no. Quería confirmarlo. Inicios con Rodrigo. Rodrigo, algo para Marco Curella que hace el segundo gol del partido. Y el gol que sentencia a minuto 84. ¿Qué está haciendo Gerson, tío? No sé qué está haciendo, tío. Lo está silenciando todo el rato el Nightbot. Bueno, el Nightbot le dice ahí que controle. Controla, crack. Y no está controlando. Y como no está controlando, pues vuelve a silenciarlo. Un grande el Nightbot, ¿eh? Un grande, un genio. Se ha acabado el partido ganamos al Eintracht. Por 2-0. Vinicius y Marco Curella. Si la Juve queda fuera, Dios, Cristiano. Debate interesante. Cristiano fuera de la Juve en caso de caer en octavos. Podría ser, lo que pasa es que, equipos, que clubes, pueden fichar a Cristiano Ronaldo. Esa es una buena pregunta. ¿Por cuánto lo dejaría salir la Juve? Pues cierto, chicos. Joss Bellingham. Otro cambio de posición más en el día de hoy. Y este cambio de posición es importante. Porque es un cambio de posición a central. Del once titular solo quedaría un jugador por cambiar de posición. Es J.G.Sancho. Y ya os aviso de que no lo va a conseguir. Pero bueno. Se podría dar por bueno a la serie. Ojo a Tonali, me lo han cambiado a la foto. Y a Tonali también se lo han cambiado. No sé si hay alguno más. Parece que han cambiado la foto de jugadores de la serie A. El tema Sanchoer. Sanchoer es el único que queda, pero ni de coña, ¿no? Es que... 234 semanas. Es que ni de coña. Algunos creo que me decíais, ¿no? Carrilero. Carrilero son 12 semanas menos. Bueno, a ver, es menos tiempo, pero... Es que 12 semanas, cuando estamos hablando de más de 200, no creo que vaya a influir demasiado. Sancho va a acabar la serie sin cambiar de posición. Tenedlo clarísimo. Otra cosa es que a lo mejor le busquemos un cambio de posición a lateral a otro jugador de equipo. Y eso, mira. Eso, para dejarnos un 11 entero de jugadores cambiados de posición, quizás sería interesante. Quizás. Lo que pasa es que a quién metemos ahí. A quién metemos ahí, a estas alturas. No sé, como no metamos a... Algunos de los que... ¿Pomecano de lateral? ¿Puede echar un ojo? ¿Pomecano? ¿Pomecano? ¿Tú de lateral? 91 semanas. Sigue siendo... No, ahí hay que dejarlo ahí, tranquilo. Pero no sé, ya lo irá silenciando el Nightbot. Hola, Dark. ¿Vinicius ya ha ganado algún pichichi? Hombre, por supuesto que sí. Claro que sí, Richard. Claro que sí, he ganado un pichichi. Y si sigue el ritmo de hoy, pues... Serán dos. Serán dos, serán dos. Le damos... Le damos ban temporal. A ver si lo encuentro a Gerson. Es que pasa una cosa. Como lo silencia el Nightbot, no puedo silenciarlo yo. Porque no me sale en el chat. Como lo silencian el Nightbot, yo no puedo ya. Según transfer Marquez, Cristiano tiene un valor de mercado de 60 millones de euros. ¿Quién va a pagar 60 millones de euros por Cristiano Ronaldo? Por muy Cristiano Ronaldo que sea. Yo a Cristiano, a ver, entiendo que si vuelve a caer otra vez con la Juve, quiera irse. Pero, ¿qué equipos pueden fichar a Cristiano? El Paris Saint Germain en caso de que Messi renueve. El Paris Saint Germain podría ser una opción para Cristiano. En caso de que Messi renueve, en vez de traer a Messi, traer a Cristiano, que además va a cobrar menos. Y así deja salir a Kylian. Estaría muy bien eso, ¿no? Estaría muy, muy bien eso. ¿Hay Champions después de este partido? El experimento de antes con esas rotaciones... Creo que no ha salido bien del todo. Aunque sí, voy a seguir haciendo algunos cambios. Guamangituka, por ejemplo. Vamos a darle ahí la oportunidad. Pupo Mecano, yo lo siento mucho, pero es que Vinicius... Vinicius está espectacular. Vamos a ver a entrar a Sandro Tonali como titular. En el extremo izquierdo. Y yo creo que poco más. Poco más, poco más. Hamburgo, RB Leipzig. Vamos, a por otro partido más, a por otra victoria más. Pero el Madrid cayó muchos años en octavos Cristiano. Cayó una vez. Te estás confundiendo, ¿eh, Jiménez? El Madrid con Cristiano en octavos solo cayó el primer año. Con Pellegrini. Con Mourinho llegaron tres veces a semifinales. Con Ancelotti, la primera temporada. Ganaron la Champions y la segunda. Cayeron en semifinales contra la Juve. Y después ya Ancelotti... Bueno, comenzó Benítez, pero siguió el final en esa temporada. Ganaron la Champions. Ganaron la Champions. Ganaron la Champions. Y se fue Cristiano. Todo lo de Cristiano con la Juve. Al final Cristiano se fue a la Juve. A intentar ganar la Champions en un equipo que no fuese Madrid. Caes en cuartos el primer año contra el sorprendente Ajax. Cristiano marca todos los goles en eliminatoria de la Juve. Remontando al Atlético de Madrid. Marcándole los goles al Ajax. El año pasado creo que caen de forma lamentable contra la Olimpí de León. Olimpí de León, ¿qué? Después se carga el City también, pero... En el que de León muy limitado. Se metía atrás y buscaba las contras. Poco más. Y ahora este año... Pues vamos a ver. Este año vamos a ver porque ya han perdido contra el Portolaida. Y toca remontar. ¡Hombre! Por fin consigo marcar una falta directa. Ahí está el gol de Kylian Mbappé. Que los penaltis no. No, los penaltis no, porque tiene 70 atributos en penaltis. Pero bueno, de falta parece que va un poco mejor y... Esta falta es aquí, desde la frontal. Que va para adentro. El United yo no sé si está ahora mismo en... Pues con interés de fichar a Cristiano. Es que realmente la única salida que le veo es al Paris Saint-Germain, ¿eh? Yo creo que el United... Nada, el United tiene ese proyecto nuevo. Con Bruno Fernández, Rashford... Liderando ese proyecto, ¿no? Sobre todo en la zona ofensiva. No creo que tenga mucho sentido atraerse ahora a un Cristiano de... De 36 años. En un proyecto de... De jugadores tan jóvenes, ¿no? Yo creo que la única opción de salida del Cristiano de la Juve sería al Paris Saint-Germain. Y evidentemente, eso solo se daría en caso de que... Messi no llegase al Paris Saint-Germain. Y renovase con el Barça. Es que además, claro, es que ya no... Ya no hablamos solo de que la Juve no ganara la Champions. Que parece muy poco probable que la vaya a ganar a día de hoy. Sino que parece que tampoco va a ganar la Liga. Ya es lo que le faltaba, ¿no? Irse a la Juve, que lleva nueve Ligas seguidas... Y no ganar la Liga. Y que justo se vaya a romper la racha estando Cristiano en el equipo. Pues hombre. Sería como para plantearse el irse de allí. La verdad que el tema de Cristiano es... Es complicado. ¿Dónde va a acabar su carrera de Cristiano? Porque Cristiano sigue a primer nivel. Pero es que... Me encaja el Paris Saint-Germain, ¿eh? Es que me encaja bastante el Paris Saint-Germain, ¿eh? Como destino de Cristiano. Este verano. Comienza la segunda parte. Habría que ver eso si... Si la Juve pide un traspaso, que entiendo que sí. ¿De cuánto sería ese traspaso? ¿Estaría dispuesto el Paris Saint-Germain a asumirlo? Es que el Paris Saint-Germain tiene un jugador que quiere irse, que es Mbappé. Quiere irse porque no renueva, porque se no habría renovado ya. Tiene un jugador que quiere irse Mbappé. Que puede llegar este verano con solo un año de contrato. Tienes a otro que es el líder de tu proyecto, que es Neymar. Que parece que ahora sí se quiere quedar en el Paris Saint-Germain. Y parece que está a gusto allí en París. Y después tienes a un Cristiano Ronaldo, leyenda absoluta del mundo del fútbol. Máximo goleador de la historia. Que quiere irse, quiere un proyecto nuevo y quiere luchar por la Champions. ¿Por qué no? Laeta Cristiano y dejar volar a Mbappé. A Madrid. Ojo, por cierto. No me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo de meterle el verde. No me ha dado tiempo, tío. Bueno, así... Vamos a ver la falta. Tío, es que al no tirarlo en verde, si lo tiras en verde, va justo donde lo has apuntado. Si no, pues... Lo tira dentro del rango. Y dentro del rango, pues no. Yo estoy ahí torpe. Llevo tiempo sin tirar faltas. Y he ido... He ido tarde. He ido tarde. No veo a Cristiano yo en Argentina. Mira, a mí, Cristiano, si se va de Europa, me encaja la MLS. Más allá de la MLS, No... No lo veo, eh. Yo no veo a Cristiano en China. Ni en Qatar. Ni en sitios así. Yo por lo menos no lo veo. Cristiano es un bicho competitivo. Yo creo que eso. Yo creo que si Cristiano sale... Cristiano cuando se vaya a Europa... No sé si se va a retirar en un equipo top en Europa. Pero si no lo hace, yo creo que sería... Se retiraría en la MLS. Pero a Cristiano todavía le queda mucho, eh. Si solo tenéis que mirar a Ebrahimovic, tío. Lo que está aguantando es Ebrahimovic. Pues imaginaos a Cristiano que... Que se cuida como nadie. No creo que haya odiado hacia Cristiano en Argentina. No creo. A ver, ha habido rivalidad entre Messi y Cristiano. Ni creo que en Portugal se odia a Messi. Ni creo que en Argentina se odia a Cristiano. Pero han sido rivales y ya está, tío. Han sido rivales. Han sido los dos mejores en los últimos 15 años. Pero no más que una rivalidad deportiva. No una rivalidad a muerte. Bueno, ha marcado un papel de segundo gol. Si hubiese marcado yo esa falta que hemos tenido. Pues habría hecho un hat-trick con dos goles de falta. No ha sido el caso. Pero nos ha valido para sumar tres puntos. En este partido que ha sido un partido un poco más trabado. Un poco más difícil. Pero un partido que nos dejan tres puntos. Tres puntos, tío. Ya está, tío. Tres puntos. Y a seguir. Pues... Creo que... Por aquí lo vamos a ir dejando. Creo que ha sido un buen directo de regreso. Un buen directo de regreso. Después de esta semanita de vacaciones que hemos tenido. Mañana. No habrá directo de Mundo Tardera. Mañana habrá directo reaccionando. Al Paris Saint-Germain en Barcelona. A tío en el que lo más probable es que... Bueno, pues el Barça caiga eliminado. En octavos de final. Pero bueno, sí. Lo viviremos aquí en directo. Y si hay una remontada histórica, pues... La veremos. La veremos y la comentaremos. Y si aparece el primo de Tequín. Arbitrar ese partido, pues lo comentaremos también. Así que... Nada, chicos. Por aquí dejamos el directo del multiverso. Mañana reaccionando. Con el chilenquito de la estrecha. Al partido entre Paris Saint-Germain y Barça. Bueno, poco calendario. Poco calendario antes de... Antes de irme. Bueno, lo tenéis. El jueves terminaremos la... Cuarta temporada, diría que es. Sí. De modo que rea con el Madrid. El viernes comenzaremos la segunda temporada de la Superliga Spectral con el Corc City. Y el sábado tendremos ese Real Madrid-Elche también aquí en directo. Viviendo el partido. Con un Madrid que, bueno... Se juega muy poco, pero bueno. Lo veremos. Lo veremos un rato. Y a ver cómo va preparando ese partido contra la Atalanta. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado el directo. Y nos vemos mañana. O más. Chau. 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 Chau.